¡Muy, yo te amo! Me acuracita, me pregunto si tú también ¿Quieres hacer yo conmigo? ¿Entonces me da la vez? ¿De qué me pides? Si en la cara se me pides ¡Muy, yo sé que tú quieres! ¡Muy, yo sé que tú quieres! ¡Muy, yo te amo! ¡Muy, yo te amo! ¡Muy, yo te amo! ¡Muy, yo sé que tú quieres! ¡Muy, yo te amo! ¡Muy, yo te amo! ¡Muy, yo te amo! ¡Muy, yo te amo! Imagínate tú y yo y tu amiga Si tenías un cual yo me quería Tensilla y tuya venía Yo sería convencida Como tengo que llegar Y cierran las puertas Tengo al duitra, pese a acá lo que le paso En ese momento, piquita Es que un poco me dices Y hoy si quiero, voy pa' allá Cuando el mundo se le da Y uno pa' un lado, voy pa' allá Y dos y la tiga, voy a decir Y voy pa' allá Cuando el mundo se le da Y uno pa' uno, voy pa' allá Y dos y la tiga, voy a decir Y más, yo sé que tú quieres Y dos y la tiga, voy pa' arriba Y dos y la tiga, voy pa' arriba Y más, yo sé que tú quieres Y dos y la tiga, voy pa' arriba Y dos y la tiga, voy pa' arriba Y yo quiero que con esa mujer me digan Y dos y la tiga, voy pa' allá 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 Colombia está en la casa, me dicen que México está en la casa, me dicen que Puerto Rico está en la casa, República Dominicana a la altura, El Salvador, oye México también, Ecuador me dicen que está por ahí también, hermanitos de Ecuador.